Florida, donde el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades ha emitido una alerta por el aumento de casos de lepra en ese estado. ¿Sabe usted cómo se contagia? Miami, Anthony Belching nos explica. Alerta en Florida por un aumento de casos de lepra, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han confirmado que casi una quinta parte de los casos reportados se han dado en el estado del sol. A veces este tipo de enfermedades no es fácil de detectar, se pueden confundir con muchas otras enfermedades como el lupus o problemas simples de la piel. El 81% de los casos se han dado en el centro de la Florida y las autoridades sanitarias sospechan que la bacteria podría estar en el asfalto de la calle. La bacteria puede entrar dentro de una ameba y con eso puede supervivir por mucho tiempo y de pronto el contacto con esa ameba podría hacer que uno pudiera adquirirlo también. La lepra es una enfermedad poco común en Estados Unidos. El contagio se da por vía respiratoria. Desde hace 40 años la incidencia era mínima, pero las autoridades han visto un incremento gradual, por lo que consideran oportuno dar la voz de alarma y sospechar ante cualquier tipo de síntoma. Los síntomas iniciales aparecen muy lentamente y consisten en lesiones en la piel y en los nervios. Eso va evolucionando muy, muy lentamente. Los médicos recomiendan mantener la higiene igual que con la pandemia del coronavirus. Es la mejor forma para minimizar los riesgos de infección. Hacer algo parecido a lo que hemos hecho con todas las enfermedades infecciosas. El lavado de las manos, evitar el contacto respiratorio con personas potencialmente enfermas, el mantener cierta distancia. Pero no hay motivo para el alarmismo. Según la OMS, cada año se reportan más de 200.000 casos en 120 países. En Estados Unidos, solo 150. Desde Miami, Florida, Anthony Belchín, Noticias Estrella TV.